La puesta en marcha de este mercadillo. Otro de los objetivos es propiciar también la flexibilidad horaria para el usuario y usuarias, que por diferentes cuestiones no pueden hacer uso de este servicio, porque entendemos y comprendemos de este equipo de Gobierno que el mercadillo es un sector amplio, pero que es un servicio que se ofrece a la ciudadanía. Y, como tal, entendemos que la flexibilidad horaria que se realiza en horario de mañana impide que muchos ciudadanos y ciudadanas puedan hacer uso del mercadillo. Y, por supuesto, uno de los objetivos prioritarios que tiene la puesta en marcha de este mercadillo nocturno es el atractivo turístico que puede ejercitar al resto de las localidades cercanas y, en general, a la provincia de Jaén. Y, por supuesto, también el movimiento económico que puede causar a través del comercio, en general, de la hostelería. Y, bueno, propiciando ese movimiento económico de actividad turística que tiene una importancia en nuestra localidad y que creemos que podemos favorecerla en las épocas estivales que atravesamos. Y, bueno, para la puesta en marcha de este mercadillo nocturno, por supuesto, son diferentes áreas. Por ello es que esta mañana nos presentamos tanto el área de consumo como el área de obras y servicios. Y son diferentes áreas las que hemos trabajado muy duro. A 35 días de este equipo de Gobierno está gobernando, llevamos desde el minuto cero planteando nueva iniciativa y en la que el conjunto de los técnicos, de los trabajadores de la área de obras, servicios y consumo, ese trabajo incansable e impoluto es lo que ha conseguido que la gestión de este mercadillo nocturno haya podido llevar a término y a la ejecución del mismo. Así que agradecer, sin más, a las técnicas, a las diferentes áreas que hemos conseguido en el conjunto, el trabajo conjunto, poder realizar esta actividad pionera en nuestra localidad y que creemos que pueda tener una visión y una puesta en marcha, pues, vistosa y, por supuesto, turística y un movimiento económico y social en nuestra localidad. Y, sin más, pues, invitaros a la ciudadanía a participar, a asistir a nuestro mercadillo nocturno de Linares que tendrá el inicio el próximo viernes 12 de agosto y al que invitemos, al que paséis en la zona del paseo de Linares, que es donde se va a efectuar este mercadillo nocturno, que os paséis por allí y que podamos disfrutar, hacer uso del servicio y hacer también que se le apoye tanto a la vendedora ambulante como al resto de hostelería o de comercio que pueda estar implicado en el movimiento socioeconómico de nuestra localidad. Se va a ocupar gran parte del paseo. Estamos hablando de, a un margen, doctor, va a estar dentro del paseo y, evidentemente, estamos hablando de 171 licencias. A diferencia de otros sitios donde se ha hecho, a lo mejor, elección, nosotros, como ya he dicho, es tal cual darle la posibilidad al sector de estar en otro espacio, de darle también la posibilidad al usuario de hacer uso del mismo y, por supuesto, era el traslado tal cual de los 171 puestos. Entonces, si habrá partes que se queden libres, porque el paseo de Linares es extenso, pero, evidentemente, gran parte de ellas, al igual que otras actividades que se han venido realizando, pues se ocupa, evidentemente, gran parte. Mira, con respecto a lo del horario, creo que anteriormente lo he dicho, quizás no lo he dicho o lo he dicho demasiado rápido. El horario sí está estipulado y sí está cerrado, teniendo en cuenta eso, el sitio donde se va a ubicar el mercadillo, van a ser horarios también comprendidos. Estamos hablando de una propuesta, un mercadillo nocturno, por la situación del calor. Entonces, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que los horarios tienen que ir asequibles, tanto para los vendedores ambulantes como, por supuesto, para los usuarios, por supuesto, para los vecinos que estamos en una zona más transitable de ciudadanía. Lo he dicho, el horario de inicio de apertura al público será a partir de las 8 de la tarde, a partir de las 20 horas, y el cierre de venta será a las 23, pues creando ese margen de que antes de las 12 intentemos, o a partir de las 12 y algo, que intentemos que aquello ya esté, además ya no solo también por los vecinos que puedan ocasionar alguna molestia, que por supuesto lo tenemos en cuenta, sino por, como bien antes comentaba Laura Cerezuela, por el tema de la limpieza viaria. Es decir, que esto también tiene el trabajo no solo de la ciudadanía, sino el trabajo también de muchos trabajadores, pues que componen, que hacen posible esto, y que al final y al cabo del día siguiente podamos pasear tranquilamente por el Paso de Inarejo y estén las mismas condiciones. Este es el horario que está estipulado, anteponiendo también, si el inicio es a las 8 de la tarde, pues se entiende que los vendedores ambulantes pues tienen que estar un retituante, porque eso, al igual que el mercadillo ambulante habitual que tenemos, que el inicio de apertura, pues son sobre las 9, pero previamente ellos, dependiendo de las cantidades de puesto y de género y demás, pues tienen que acceder al mercadillo en horario más temprano o un poco más tarde. Con respecto a la pregunta que me hacía referente con el tema del tránsito de los coches, evidentemente esto sí lo hemos tenido que cuadrar mucho, por eso lo que decía Laura, queremos que todo estuviese atado, queremos garantizar el servicio al usuario, a los vendedores ambulantes y, por supuesto, a la ciudadanía. Estamos hablando de un paso del Inarejo, esto tiene un tránsito de tráfico importante. El planteamiento que hacemos, además que lo hemos coordinado con policía totalmente para que esto quede todo cerrado y piésemos la posibilidad de esas furgonetas, las furgonetas en ningún caso van a acceder dentro de lo que es el paseo del Inarejo, pues cuidando también las mediaciones del mismo y el tema del arbusto y demás que hay en la zona. En la zona de Andrés, Segovia, que la plaza es mucho más amplia, hay algunos puestos que, sin más, llevan en sí sus enseres en lo que es el vehículo. Entonces, a eso habrá dos o tres que son el tema del propinterión. En fin, hay algunos cuantos que tienen en sí el género y a eso se le va a facilitar para que sean sitios donde pueda acceder el coche, pero evidentemente las furgonetas no van… Furgonetas turismo, porque no solo estamos hablando de las furgonetas que disponen de una furgoneta. De estos vehículos que tengan las cargas, en ningún caso van a entrar dentro ni lo van a tener dentro ni detrás de sus puestos. ¿Por qué decimos esto? Esto es importante para que tanto la ciudadanía tenga calma y la tranquilidad que estamos teniendo muy en cuenta de los desperfectos que puede ocasionar la entrada de un vehículo al paseo de Inarejo, pero también para que los vendedores ambulantes entiendan que no es la misma situación estar en un recinto ferial donde tenemos la amplitud necesaria para tener nuestros vehículos detrás. En este caso, no. En este caso, además, lo que queremos es que haya tránsito de gente y de público por el paseo y no podemos en ningún caso permitir que esté en las furgonetas. Lo que hemos planteado desde las diferentes áreas, muy coordinados, viendo incluso la posibilidad horaria, el número de furgonetas, ha sido un trabajazo, creenme que ha sido un trabajazo. Y la idea que se ha propuesto es el cierre de una de las partes del paseo, un cierre puntual en horario de carga y descarga, donde las furgonetas van a acceder mediante un control policial. Es decir, que esto no va a ser cada uno va a tener un horario. Ellos ya tienen un horario estipulado para la entrada y retirada del vehículo. Y lo que estratégicamente hemos pensado es que entrarán los coches por la parte de Andrés Segovia y luego se les darán salida para diferentes vías que giran y que dan también acceso al terra, donde puedan aparcar su vehículo y puedan tenerlo lo más cerca posible, pero evidentemente en ningún caso van a poder estar detrás de los puestos. Lo que sí quiere hacer referencia, hoy mismo se está informando también a los vendedores ambulantes y está pasando una nota informativa y, además, un compromiso real del cuidado de la zona y de las diferentes normativas, que evidentemente son variables y diferentes a la de un mercadillo habitual de un horario matinal. Y hoy se le está informando, se le está llegando a llegar toda la información para asegurarnos que este 12 de agosto se pueda llevar la realización de este mercadillo cumpliendo todas las normativas que en las diferentes áreas hemos llegado a un acuerdo para cumplir con todas esas garantías para todos. ¿Pero que la gente ha sido un consenso de la demanda de la demanda de la demanda de la demanda? Y que se veía, por supuesto, el trabajo que se tenía por detrás y se quedó en el aire. A consenso también de los vendedores ambulantes y a demanda también del conocimiento de diferentes mercadillos nocturnos, que no estamos habituados tampoco en zonas de interior a tenerlos, quizás en más zonas de costos, pero sí se estaban ejecutando diferentes mercadillos ya en la provincia de Jaén y a demanda de los vendedores ambulantes, que esto, bueno, pues daba, digamos, un soplo de aire también a la economía de los mismos y también a la situación de altas temperaturas que estamos teniendo en esta provincia, pues simulando también mercadillos de interior que estaban haciendo Sevilla y Córdoba, pues bueno, también ha llegado a Jaén y son propuestas que ya los vendedores ambulantes estaban poniendo sobre la mesa y como equipo de gobierno, como concejal del área competente del mismo, pues creímos y entendimos que escuchar su demanda, sus necesidades y, bueno, darle también visibilidad de una manera también turística, pues creemos y entendemos que va a tener una buena aceptación y esperemos que casi sí. Quizá la gente requería que este mercadillo se hubiese hecho con un poco más de tiempo, quizá antes, pero sí quiero explicar lo que nos ha llevado a que no haya podido ser hasta este viernes que el mercadillo haya podido tener lugar. Queremos que se entienda la complejidad que ha conllevado esto y el engranaje que ha supuesto para todas las áreas que tienen que hacerse cargo de este mercadillo. Ha habido reuniones conjuntas, tanto con consumo como con policía local, con obras, servicios públicos e infraestructura. Quizá la ciudadanía debe de entender o me gustaría que entendiese que no es algo fácil, que no es coger el mercadillo de un lugar y emplazarlo en otro. Estamos hablando de que precisamos de que policía local corte la calle para que se pueda montar y desmontar el mercadillo. Estamos hablando de que el sistema de riego del paseo de Linarejo tiene temporizador. Hay que modificar la temporización de ese goteo por riego para que no sufran ningún perjuicio ni los comerciantes ni los usuarios. También hay que modificar el temporizador de los aseos públicos de la Estación de Madrid, modificar el horario de la limpieza viaria, porque, claro, la limpieza viaria tiene que acometerse una vez que el mercadillo haya terminado y para dejar el paseo de Linarejo tal y como se encontraba antes del mercadillo. Y quizá la parte más compleja que ha sido las necesidades eléctricas. Ha sido lo que tanto al área de consumo como al área de obras nos ha supuesto un quebradero de cabeza, porque queríamos que todo estuviese correcto, que los puestos tuviesen la iluminación necesaria, que la sanidad estuviese correcta, que todo estuviese en perfecto funcionamiento. Y es por lo que todo esto nos ha llevado un poco más de tiempo, porque se trata de algo complejo. Por mi parte, felicitar a los técnicos de todas las áreas que yo llevo, así como a los técnicos de consumo, porque lo que uno piensa que es muy fácil, luego cuando lo aterriza en la realidad es un poco más difícil y nos han facilitado la labor, nos hemos dispuesto de ellos en todas las reuniones que han sido necesarias para poder llevar a cabo este mercadillo. Y, como ha dicho la compañera, pues emplazamos a que este viernes 12 la ciudadanía de Linares pueda disfrutar de ese mercadillo nocturno por conciliación laboral, por el horario que tiene, por conciliación térmica, viendo la hora de calor que estamos pasando y, sobre todo, por el empuje que hay que darle al comercio de Linares. Gracias. 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 Gracias.